Miren, esto es sinvergüenza Les cuento Todas las noches se ve un ratito Para comer Un snack Pero Lo que pasa es que Después de ya comer bastante Entonces Cuando no le das Estás ladrando Te llora Se te sube encima El caso es que quiere que le des Y cuando no le das va a recoger las migajitas que dejó ¿Qué pasó, Vela? ¿Qué pasó? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Ven, ven de Ven para acá Ven pues Ya me voy Ya me voy Ya me voy pues Gurdita 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 ¿Qué pasa, mi gordita? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mi gurdita? ¿Qué pasa, mi gurdita?